¿Qué pasaría si Resident Evil 7, uno de los pocos Resident Evil que empleó el modo en primera persona? Pese a lo que muchos piensan, hubo anteriores entregas en las que también se empleó, aunque no con un argumento de hablar, fuese en tercera persona. Pues más o menos, este mod nos trae de vuelta esa cámara fija que tanto gustaba en los episodios antiguos, aunque por la disposición y las diferencias casi recuerda más a los antiguos Alone in de Dark a un servidor. Coma y el título adopta un matiz totalmente diferente. Es del canal Envolipinza aun si nos muestra un R7 bastante llamativo. El pobre Ethan lo va a seguir pasando fatal, pero ahora con otra perspectiva. Es un buen momento para seguir juguetendo con la última entrega de Resident Evil en el mercado, sobre todo ahora que la siguiente entrega, Village, la octava de la saga numerada, va a traer más cambios, aunque al mismo protagonista, que esta vez tendrá que enfrentarse a algo aún más turbio. Si quiere, ¿alguien se atreve a modificar el juego para verlo así? Sobra decir que el mod es exclusivamente disfrutable en PC.